Nació el 10 de agosto de 1933 en La Habana, Cuba. Abandonó su país y se fue a México, donde obtuvo su nacionalidad y comenzó su carrera como actriz. Debutó en 1958 en la telenovela Más allá de la angustia. Gran parte de su carrera la desarrolló en televisión, participando en más de 20 novelas. Entre las más recordadas quinceañera, María la del Barrio y La Usurpadora. También participó en películas como Matrimonio y Sexo, Presagio y El Mexicano. Falleció el 16 de abril de 2006 a causa de un cáncer de pulmón.